creed en sus profetas viernes 8 de marzo 2024 jeremías 40 jeremías permanece con gedalías la palabra que vino a jeremías de parte del señor después de que nabusa darán capitán de la guardia lo envió desde ramá cuando lo tomó estando aprisionado con grilletes en medio de todos los cautivos de jerusalén y de judá que eran llevados cautivos a babilonia el capitán de la guardia tomó interés en jeremías y le dijo el señor tu dios pronunció este mal contra este lugar y el señor lo ha traído y ha hecho según lo había dicho porque pecaron contra el señor y no escucharon su voz por eso les ha venido esto ahora aquí yo te libero de los grilletes que tienes en tus manos si te parece bien venir conmigo babilonia ven yo cuidaré de ti pero si te parece mal venir conmigo babilonia déjalo mira toda la tierra está delante de ti vea donde mejor y más conveniente te parezca como aún no se volvía le dijo regresa a gedalías hijo de ajicam hijo de safán a quien el rey de babilonia ha puesto a cargo de las ciudades de judá habita con él en medio del pueblo o ve a donde te parezca más conveniente el capitán de la guardia le dio provisiones y obsequios y lo despidió entonces jeremías se fue a gedalías hijo de ajicam a mispa y vivió con él en medio del pueblo que había quedado en el país los judíos se adhieren a gedalías todos los jefes de los soldados que estaban en el campo ellos y sus hombres oyeron que el rey de babilonia había puesto a gedalías hijo de ajicam sobre la tierra y que le había encomendado los hombres las mujeres los niños y los pobres de la tierra que no fueron llevados cautivos a babilonia luego fueron a gedalías en mispa ismael hijo de netanías juanán hijo de jonatán hijo de carea seráías hijo de tan humet los hijos de efai de netofa y de jazanías hijo de cierto hombre de maaca fueron ellos y sus hombres entonces gedalías hijo de ajicam hijo de safán les juró a ellos y a sus hombres diciendo no tengan temor de servir a los caldeos habiten en la tierra y sirvan al rey de babilonia y les irá bien en cuanto a mí he aquí que yo habito en mispa para servir a los caldeos que vengan a nosotros pero ustedes tomen vino frutas de verano y aceite pónganlo en sus vasijas y habiten en las ciudades que han tomado asimismo todos los judíos que estaban en moab entre los hijos de amón y en edom y los que estaban en todos los países cuando oyeron decir que el rey de babilonia había dejado a judá un remanente y que había puesto frente a ellos a gedalías hijo de ajicam hijo de safán entonces todos estos judíos volvieron de todas las partes a donde habían sido expulsados se fueron a la tierra de judá a gedalías en mispa y recolectaron vino y muchísimas frutas de verano gedalías es asesinado entonces juanán hijo de carea y todos los oficiales de los soldados que estaban en el campo fueron a gedalías en mispa y le dijeron sabes que baalis rey de los hijos de amón ha enviado a ismael hijo de netanías para matarte pero gedalías hijo de ajicam no les creyó entonces juanán hijo de carea habló a gedalías en secreto en mispa diciendo permite que yo vaya y mate a ismael hijo de netanías y nadie lo sabrá porque te ha de quitar la vida de modo que todos los judíos que se han agrupado alrededor de ti sean dispersados y perezca el remanente de judá pero gedalías hijo de ajicam dijo a juanán hijo de carea no hagas tal cosa porque es falso lo que tú dices acerca de ismael el deseado de todas las gentes capítulo 15 las bodas de cana la atención de la gente quedó entonces concentrada en los discípulos por primera vez tuvieron oportunidad de confesar su fe en jesús dijeron lo que habían visto y oído al lado del jordán y se encendió en muchos corazones la esperanza de que dios había suscitado un libertador para su pueblo las nuevas del milagro se difundieron por toda aquella región y llegaron hasta jerusalén con nuevo interés los sacerdotes y ancianos escudriñaron las profecías relativas a la venida de cristo existía un ávido deseo de descubrir la misión de este nuevo maestro que de manera tan modesta aparecía entre la gente el ministerio de cristo estaba en notable contraste con el de los ancianos judíos la consideración por la traición y el formalismo que manifestaban estos había destruido toda verdadera libertad de pensamiento o acción vivían en continuo temor de la contaminación para evitar el contacto con lo inmundo se mantenían apartados no sólo de los gentiles sino de la mayoría de su propio pueblo sin tratar de beneficiarlos ni de ganar su amistad espaciándose constantemente en esos asuntos habían empequeñecido sus intelectos y estrechado la órbita de su vida su ejemplo estimulaba el egoísmo y la intolerancia entre todas las clases del pueblo jesús empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de dios reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos y trataba de libertar a la gente de las reglas sin sentido que la ligaban procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de la sociedad a fin de unir a los hombres como hijos de una sola familia su asistencia a las bodas estaba destinada a ser un paso hacia la obtención de este fin dios había indicado a juan el bautista que morase en el desierto a fin de mantenerlo escudado contra la influencia de los sacerdotes y rabinos y prepararlo para una misión especial pero la austeridad y el aislamiento de su vida no era un ejemplo para la gente juan mismo no había indicado a sus oyentes que abandonasen sus deberes anteriores los instaba a dar evidencia de su arrepentimiento siendo fieles a dios en un lugar donde los había llamado jesús condenaba la complacencia propia en todas sus formas sin embargo era de naturaleza sociable aceptaba la hospitalidad de todas las clases visitaba los hogares de los ricos y de los pobres de los sabios y de los ignorantes y trataba de elevar sus pensamientos de los asuntos comunes de la vida a cosas espirituales y eternas no autorizaba la disipación y ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta sin embargo hallaba placer en las escenas de felicidad inocente y con su presencia sancionaba las reuniones sociales una boda entre los judíos era una ocasión impresionante y el gozo que se manifestaba en ella no desagradaba al hijo del hombre al asistir a esta fiesta jesús honró el casamiento como institución divina tanto en el antiguo como en el nuevo testamento la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre cristo y su pueblo en el pensar de cristo la alegría de las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que él llevará a la esposa a la casa del padre y los redimidos juntamente con el redentor se sentarán a la cena de las bodas del cordero él dice de la manera que el novio se regocija sobre la novia así tu dios se regocijará sobre ti ya no serás llamada dejada sino que serás llamada mi deleite porque jehová se deleita en ti jehová gozarás sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cantar cuando la visión de las cosas celestiales fue concedida juan el apóstol escribió y oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque reinó el señor nuestro dios todopoderoso gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del cordero y su esposa se ha aparejado bienaventurados los que son llamados a la cena del cordero